¡Súper por cabo! ¡Súper por cabo! Y ahora, suena roto todo, suena roto todo Encontré la solución al problema de la reta Acá me mantengo en la joda borracha hasta las seis de la mañana Es cuando brinda el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los pebes, me cabrino y porquería ¡Súper por cabo! ¡Súper por cabo! Andamos de camino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos de camino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina ¡Súper por cabo! ¡Súper por cabo! Encontré la solución al problema de la reta Acá me mantengo en la joda borracha hasta las seis de la mañana Y cuando brinda el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los peces, me cabrino y porquería Andamos de camino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos de camino y porquería Andamos de camino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Música 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 Música